Mi querido Raúl, te voy a presentar algo muy hermoso de aquí, de mi pueblo de Tallagua. Esta es una pastorela que data de hace más de 400 años, formada por hermanos campesinos y pequeños propietarios que labran su tierra. Todos ellos son de esta región y además, en forma muy linda y muy inocente, cantan cada diciembre al nacimiento del niño Dios. Esta es una pastorela que empieza a las 6, 7, 8 de la noche y acaba a las 4, 5 de la mañana. ¡Ah, caray! Pero no te asustes, hermano, no te asustes, ellos van a cantar solamente para que oigas con qué inocencia, con qué calor, con qué cariño, estos recios campesinos cantan con su corazón hermoso al niño Dios. Cada año se repite esto, es tradición. El pueblo acude, se comen cacahuates, se comen cañas, se pasan las noches, pero felices, oyendo los monólogos de Satanás, de Luzbel, de la Gila, del ermitaño. Esto yo lo viví aquí con mis padres, con mis hermanos. Esta es la pastorela de Tallagua. Escucha, solamente van a cantar dos o tres caminatas, y para mis queridos hermanos televidentes, oigan qué cosas tan más lindas. ¡Vámonos muchachos! Pastores, amigos, hermanos amados, vamos caminando con nuestros ganados, vamos caminando con nuestros ganados. Mi querido Raúl, Este es uno de mis caballos, que estuvieron contigo en el estudio o no hace mucho. Este caballo se quedó algo sentido, porque te quería decir algunas cosas, quería hacer, pero nada más que la premura del tiempo, pues no se lo permitió. Pero él tiene algunas cosas que decirte. ¿Está usted sentido con el señor Velasco? ¿Mucho? No, pero dígaselo de vera. ¿No está sentido? ¿Y le guarda rencor? Pero si lo quiere. ¿Ya ves? A ver, dígale todo lo que le quiere decir. ¿Quién sabe qué te estará diciendo, hermanito? Te está sacando la lengua. Pero es muy bonito. A ver, Felipe, dame mi yeguita para que veas. Los caballos son muy nobles, hermano. Y tienen un sentimiento, muchas veces son animales. A muchos de mis caballos yo no les puedo decir animales, porque los quiero como si fueran mis muchachitas. Esta yeguita tan linda y tan tierna. No, no, vengas para acá. Vengas para acá. Vamos a ver, vamos a enseñarle al señor Velasco y a todo el público que lo está viendo. Si usted es muy obediente, véngase, véngase, véngase. Vengase, vengase, bonita. Bonita, 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 bonita. Bonita, bonita, bonita. Vengase, véngase, véngase. Ay, así, ahí, así. Parecía, parecía. Parecía, ahí, así. No, 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 vaya a pegarme. Pero venga para acá. Vengase, vengase, vengase tantito. Vengase, vengase. Venga para acá. Aquí se va a hincar usted. Ahí así. Y se va a echar. Fíjate qué nobleza, hermano. Y charitos, aquí te puedes sentar, platicar, te pueden tener un taquito, puedes conversar. Fíjate nomás qué nobleza de animales. Esto es algo hermosísimo. Lo que a mi padre se le había olvidado de los caballos, yo lo aprendí. Mi padre era aquí en este lugar, en Tallagua. Salíamos de aquí, de la casa grande, de por allá. Acá juntábamos, nos íbamos al campo y luego llegábamos por acá. Y era entrenamiento, entrenamiento de rienda. Aquí hay gente que estar. Y para poder tratar Un potro lobo gaseado que hierví en el corral De charros y a caporales no lo ha podido amasar Lo vi de entre diez caballos, el cual era el más bonito Si por duro lo dejaron, lo juro yo que lo quito Si lo compró, lo verán, dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regalo No lo quiero por rejejos, pensaba meterlo al carro Y a charros y a caporales, a todos los ha tumbado Luego que ella se hizo de él, el charro le echó la blada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada Nomás me da un ribetito, no está dura la jugada Le contesto el asetado, no digas que tengo miedo Vámonos a la oficina pa' lejos y bar dinero La carrera la dejamos pa' el día 12 febrero Se llegó el dichoso día de la carrera afamada Volaban pesos tranchados a la yegua colorada Y al potro lobo gaseado, ni quien le apostara nada Se arrancaron los caballos y el caballo no se vio Se cubrió la polvareda, que caballo tan violento No más alas, le faltaron pa' volar por este viento Ya con esta merecida dispenden los maltrobados